El Consejo Municipal de la Alcaldía de Managua aprobó una resolución de exoneración a propietarios de vehículos que se encuentran en el depósito. Según Luis Gerardo Robleto, del Observatorio Pro Transparencia, esta medida es tardía ya que ha generado muchas pérdidas económicas a los afectados. Nosotros como observatorio, con lo que respecta al depósito, hemos tenido una posición bastante clara y ya la hemos dado a conocer previamente. Lo primero es que cuando las multas y los impuestos son tan altos que la población no los puede sufragar, no los puede pagar, pues ya no se convierten en multas ni en impuestos, sino que pasan a ser simples métodos confiscatorios. Si te quitan una motocicleta o un carro y lo meten a un depósito y no tienes plata ni para pagar la grúa, ni para pagar la multa, ni para pagar el depósito, ni para pagar el montón de cosas que tienes que pagar, simplemente estás perdiendo tu vehículo, tu moto y eso pues prácticamente pasa a ser una confiscación. Robleto también dijo que existe falta de transparencia y mal manejo de los recursos recaudados por la alcaldía de Managua. Este observatorio le ha preguntado públicamente a la alcaldía, ha cuestionado cómo se manejan esos ingresos de la alcaldía. ¿Por qué? Porque simplemente no se transparentan los ingresos, se desconoce cuál es su destino, se desconoce su mundo exacto, se desconoce todo al respecto, pues no aparece directamente presupuestado, no se sabe cuánto es lo que reciben, no se sabe cómo es lo que reciben. Nos da para pensar ciertas cosas, pues la verdad es que no nos chupamos el dedo, ¿verdad? Y sabemos que este gobierno todo lo que hace, lo hace con una segunda intención, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda intención? Pues eso es lo que muchas veces no logramos descifrar, únicamente podemos darle un poco de rienda suelta a la imaginación. No sabemos si es que está queriendo ganar adeptos para las próximas elecciones, ya estamos casi entrando a un año electoral. No sabemos si básicamente tal vez los manejos tan turbios, voy a decir, porque esa es la palabra, cuando algo no es transparente es turbio, en la que sean opacos, manejos opacos con los que se han manejado estos fondos, o finalmente tuvieron la decencia de darse cuenta de que le estaban causando un grave perjuicio a la población. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.